Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos el nuevo Corvette C8 ahora se estrena como el nuevo auto de seguridad o pace car como le dicen los norteamericanos en la 500 millas de Indianapolis bueno como en los últimos años un Corvette va a ser el automóvil encargado de liderar a los IndyCar hasta la salida de las 500 millas de Indianapolis pero por primera vez será con un automóvil que tendrá su motor en la parte trasera y bueno hablemos de aquello bueno la cuenta atrás para la difícil edición número 104 de las 500 millas de Indianapolis ya comenzó ya se realizaron los primeros entrenamientos de una carrera que este año será algo completamente diferente por primera vez en su historia se va a celebrar sin la presencia público con esto del coronavirus y bueno y una gran ola de casos que se está ocurriendo en Estados Unidos bueno una edición algo extraña eso sí va a seguir abriendo una vez más un automóvil modelo Corvette como el pace car oficial de la carrera aunque también va a ser algo también diferente a sus antecesores bueno bueno y es que los Corvettes han sido los protagonistas en la famosa carrera de Indianapolis en las 11 de las 10 en las 11 de las últimas 16 ediciones sin embargo con la llegada de la octava y revolucionaria generación del genio deportivo americano el primer Corvette con motor central trasero se va a estrenar en el legendario circuito balado de Indianapolis un Corvette que llevará a Fernando Alonso y a Alex Palou y a los 31 pilotos restantes a la salida de la gran competencia norteamericana bueno concretamente el modelo elegido será el nuevo Corvette Stingray que luce que luce un brillante color torch red y el famoso parquete de rendimiento Z51 de una discreta de una discreta decoración especial más que en otros años que se limita al logo de la Indy 500 para la versión 104 2020 colocado en los laterales y el del Indianapolis Motor Speedway en la parte trasera el paquete Z51 añade esta unidad un alerón trasero o spoiler entre otros elementos aerodinámicos y bueno y otras piezas en rendimiento que le dan un toque aún más deportivo a este modelo norteamericano que ya va servido con un bloque LT2 de 6,2 litros tipo V8 que tiene que tiene 495 caballos y tiene también 307 no 637 NM que van conectados con una caja de transmisión automática de doble embriague y 8 marchas los ingredientes lo que puede hacer que este auto tenga como 0 a 12,8 segundos bueno este automóvil será conducido para el próximo día 23 de agosto por el mismo presidente de la de la de General Motors Mark Ruse antes de que se dé la salida a la a la a la edición a la versión más difícil de la historia a las Indianapolis 500 una cita que que por primera vez tendrá un empleo que por primera vez se va a hacer en pleno verano obviamente en Estados Unidos y en Europa y en la que se va a tener de nuevo a Fernando Lonsi al rookie la competición Alex Palú como la representación de España y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao es como acusaciones de España y bueno con esto pero yo también en sí cumpleo a las estas estas están en 201 que está siendo medio de la posicionado pero vamos a tener de nuevo a través de laX